... Esta preparación empezó ya hace muchos meses, incluso hace años, en donde la intención de la FMN es que tenga una buena cosecha de medallas en la disciplina de clavados, en los Juegos Panamericanos, y más que eso, que obtengamos la mayor cantidad de plazas olímpicas, en esta disciplina, en los Campeonatos Mundiales de Kazama. Siguiente clavado de Paola Espinosa, de México. Ejecuta dos y media vueltas atrás en el dúo fighting. El último clavado de las competencias siempre es el de Rosemar Pente con tres giros. Es un clavado que se me da, se me da muy bien. Realmente es uno de mis favoritos. Y estoy seguro que ese es el clavado que tengo que cerrar siempre, porque ya es como que estoy más tranquilo. Cada clavado lo vivo como si fuera el último. O sea, trato de hacer cada clavado como si ya no pudiera ser otro más. En este evento que ven a mis espaldas están compitiendo ni más ni menos que 20 medallistas olímpicos de todo el mundo. Y además, afortunadamente, la selección de clavados de México está también en el top mundial de esta especialidad de los clavados. De hecho, es una de las disciplinas que más nivel tiene en México y es punta de lanza no solo de la FNN, sino de todo el sistema deportivo de México. El deporte te enseña que siempre hay segundas oportunidades si uno trabaja y se esfuerza y la dedicación y la constancia es la clave. Vamos a pedir a todo el público que amablemente nos acompaña a favor de ponerse de pie y escuchar respetuosamente el himno de los Estados Unidos Mexicanos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!